Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, es por eso que vale la pena comer queso todos los días. Para garantizar la longevidad, debes comer queso todos los días. Tales pensamientos son compartidos por muchos expertos. Sin embargo, las personas tienen muchas dudas, porque muchas personas consideran que el queso es dañino, debido a su alto contenido de grasas saturadas. Por lo tanto, hoy le diremos sobre el efecto beneficioso del queso en su cuerpo. 1. Sir mejora el funcionamiento del sistema inmune y mejora la salud en los ancianos. 2. Sir crea una película protectora alrededor de los dientes, evitando su destrucción. 3. El queso es recomendado por los nutricionistas en la dieta, ya que reduce los depósitos de grasa en el estómago. 4. El queso le agrega a la mente, los expertos han demostrado que las personas que a menudo comen queso son mucho más inteligentes que aquellos que no lo comen en absoluto. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.